La danza, la jota, el teatro y los musicales protagonizan el comienzo de la temporada del teatro principal, mientras que las compañías locales harán lo propio en el teatro del mercado. Pese a las dificultades sanitarias, el esfuerzo realizado tiene su recompensa. Animar a la gente, a los zaragozanos, a que asistan a los teatros, porque son actividades culturales seguras en espacios culturales seguros. Queremos manifestar, además, y reiterar nuestro apoyo, el compromiso por parte del Ayuntamiento de Zaragoza con la cultura. Una apuesta segura por la cultura en la capital aragonesa. Los teatros municipales trabajan para llenarse, pero prestarán su servicio atendiéndose a la normativa de seguridad y prevención frente a la COVID-19. El esfuerzo arranca hoy gracias, ante todo, a la generosidad del sector, que sabe que en términos económicos el negocio no va a ser negocio, pero que se sube a las tablas de los teatros municipales, ante todo, por amor a su profesión. La temporada de teatro arrancará el próximo miércoles 9 de septiembre, con el estreno de Jota del aragonés Miguel Ángel Berna. Durante esta temporada también actuará, entre otros, el actor José Sacristán y la compañía de danza La Moff. Las entradas se podrán comprar a partir del lunes 31 de agosto por la página web o en las oficinas del teatro.